Señorita Gachito, como te decía antes, hoy te voy a decir que eres mi futura posible esposa y hoy uno me guía a la tuya, para caminar a tu lado, hasta que seamos viejitos te prometo que nunca dejaremos de ser amantes, ni cómplices, ni amigos y que este amor será incondicional, como siempre lo ha sido por favor nunca cambies, mantén ese corazón tan puro y tan lleno de alegría que todo el mundo se da cuenta que tienes y mantén siempre esa paciencia que me tienes a mí te elijo hoy y te elegiría mil veces más I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed I don't know where I belong I don't know where I went wrong But I can write a song I belong with you You belong with me You're my sweetheart Oh, I've been living with you You belong with me in my street Oh, I'm living a lonely life Oh, I'm living a lonely life Mis queridos amigos Me llena de felicidad compartir este día tan especial e importante con ustedes Es un día para celebrar su amor Ser testigos del inicio de su vida juntos Y desearles todo lo mejor en este nuevo camino Me dio parce con mi buen amigo que era Me dio mucho confort Me dijo Tranquilo Richie Desde mi perspectiva Tú siempre has sido bueno Lo mismo a ver También vos un abrazo Y también es tan mentira Como este viaje inédito a Cusco Donde pagó un taxi de 5 soles Con su reloj No, we need it now Let's go Whoa, son So Yeah, we need it now I belong with you You belong with me You're my sweetheart I belong with you You belong with me You're my sweetheart Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen 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 ¡Gracias!